Ya no eres para mí lo que ayer te hizo soñar Ahora te vas y al fin me devuelves mi libertad Tu recuerdo ya se fue, solo me queda descansar Hoy tu reino del terror son cenizas que volarán Libre para siempre, soy libre de verdad Libre con mi suerte, no vuelvas ya jamás Cuando estaba solo contigo todo era llorar, 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 llorar Hace tiempo que no ponía mi cuerpo a bailar, 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 bailar Libre para siempre, soy libre de verdad Libre con mi suerte, no vuelvas ya jamás Cuando estaba solo contigo todo era llorar, 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 llorar Hace tiempo que no ponía mi cuerpo a bailar, 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 bailar Libre para siempre, soy libre de verdad Libre con mi suerte, no vuelvas ya jamás Libre con mi suerte, no vuelvas ya jamás Libre con mi suerte, no vuelvas ya jamás Libre con mi suerte, ya jamás